Hay muchas maneras de trabajar por la tierra que se ama. Siempre he querido entregarle toda mi capacidad y habilidades al desarrollo de Ristralda. He encontrado una oportunidad para hacerlo si obtengo la confianza ciudadana para ser gobernador del departamento. Tanto amor por esta tierra me llevó a trabajar desde muy joven por este territorio. Fui elegido comunero de Boston a los 18 años, fui elegido el concejal más joven de Pereira a los 21 años y luego presidí la Asociación Ristraldense de Concejales. En la última década, aunque estuve alejado de la política, opté por cultivarme como persona, profesional, esposo, padre y empresario. Crear empresa ha sido una experiencia llena de enseñanzas y desafíos. Diez años después, esa combinación entre trabajo, hogar, emprendimiento y felicidad me tienen aquí frente a ustedes para invitarlos a construir juntos los sueños de Ristralda. Gracias por ver el video.